Oh, velo, ¿qué más, primo? Bien, hola, ¿y vos? Hola, qué rico. No, pues aquí dándole. Ah, no jodas, hola, te vas a venir. Qué sabroso, hola, bienvenido. Ay, no, hola, qué chistoso. Acá hay un resto de personas artísimas ahí. Oh, ya te cuento, verás. Dejando a mi tinsuita, ahí comienza esta historia Llegando a los bogotases para conseguir cualquier cosa Pero que duro la vez, apenas llegué me pagaron una zarandeada en ese juepo chica tras milenio No, y eso, hay unos que uno va ahí bien tranquilo y arranca en ese celular y trácatele a gritar durísimo por ese celular Hola, que pereza, uno ahí tratando de ir tranquilo y eso Aló, que más que dice, que ha sido horrible, hola, que jartos Aló, abuelita Ru, hola, que más, la misión, cómo le va, bien, hola, bien, acá en el Transmilenio, yo y usted Ay, que rico, dígale a la tía Carmenza, ay, que sabrosa, suele quedan bien ricas, ¿no? Señor, no, qué bonito, pues yo tratando de conseguir alguna cosita, pero pues Qué difícil, usted ya sabrá, ¿no? Bueno, listo, abuelita Ru, listo Que le vaya muy bien, ¿no? Saludos por allá, pues a la familia, qué rico Hasta luego, hasta luego Ay, mi abuelita Ru, sí, bonita que es ella, hola Ay, ay, ay Uy, eso, hay unos que uno está ahí sentado y le hablan hasta por los codos, más chistosos que son Comedidos, como bien No, vea, y yo como le contaba, pues últimamente ha sido bien complicado, hola Yo cada que entro al baño, eso, demoradísimo, ¿no? Usted viera Y eso es que últimamente ha dado un poco dolorido del estómago, yo No, pero eso ha sido un tenal, yo el otro día fui allá donde el doctor y me dijo, vea, usted, joven Steven Tiene que tomar salguito, ¿no? Pues pa' que suelte un poco, que está como atrancado, me dijo ese vecino Entonces así le cuento, vea, hola Ah, vea, ya estoy llegando, ya nos hablamos, ¿no? Que esté bien Uy, hay unos que de risa, que me da bien maleducados Esos se suben y en vez de ceder el puesto, cogen y se quedan sentados y las pobres señoras paradas Ay, no, qué malos que son esos Uy, qué de buenas, solo una silla Uy, qué de suerte Por favor, una silla por una señora Si no hay caballeros acá Ay, cómo se le ocurre, se está dormido yo Ah, no, y eso hay unos que son más asquerosos Se ponen a ver rabos, a ver pechuga, hola No, bien pervertidos, hola, eso sí, guácala Uy, qué sabrosón, hola Oiga, qué bolqueta las uñas No, y eso hay unos que son más chistosos Esos se ponen allí en esas puertas y no dejan entrar Y se quedan ahí quietecitos, y estoy esperando silla todavía A ver señor, deje subir No, pues qué yo qué, que no No, pues vámonos No, deje a la fiesta, deje subir Deje que vea eso Deje subir, no es nada, deje subir No, pues se le ocurre A ver señor, deje subir No, pues sí, no vea que vea eso No, pues cómo no, señor ¡No, no! ¡Dejen de subir! Somos personas discapacitadas y, ¡eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo sí no me subo allá! ¿Quieren de subir? ¡Ah, ah! ¿Otra vez, Luciano? ¡Elló, ay! ¡Ah, pues pague taxi! ¡No, si por qué no hay mal taxi, por qué no hay mal taxi! ¡Ah, pues, ah! ¡Came, pues, a ver, ¡cómo está! ¡No, bella sí, más o menos, es acá la cosa en los bojotaces! ¡Claro, pues, para que vengas! Qué sabroso, qué sabroso, claro. Bueno, bueno, primo. Chao, bueno, chao, adiós. Saludos. Ay, qué rico mi primo, que venga si quiera.